Hola Buenas Buenas tardes, buenas noches para todos Ahí Ahí ya empiezo a ver los saluditos Hola Beto, hola Mari Hola María ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, para las que no me conocen Mi nombre es Claudia Quintana Soy de Argentina Y hoy vengo a presentar en el tercer festival de la muñequería Este proyecto Que es un bebé Colgante para la puerta Ahí se ven las patitas Lo hacemos todo en técnicas soft Hola Lau Ahí miren, les voy a enseñar también Con el mismo molde Hacer una cajita porta accesorios Se ve ahí Con el mismo moldecito Ahí Y también Vamos a hacer El souvenir ¿Sí? Un beso a Mónica Larcón De Jujuy Mónica Saludos a Mónica Larcón Saludos para todas ahí Miren chicas Un super set de nacimiento vamos a hacer Acá está el grande Recuerden que para obtener los moldes Tienen que compartir ¿Sí? Arranquen ya Ya, ya, ya A compartir Que tenemos que llegar A las 1800 Para que el profe José Suba los moldes a la página Duendelandia ¿Sí? Yo les doy gracias a A todas por estar ahí A José por haberme invitado Para este último festival Así que Bueno, vamos a ir Arrancando Porque tenemos mucho Mucho trabajo por delante ¿Sí? Voy a cambiar la cámara ¿Sí? Así que la voy a tapar Lo voy a dar vuelta Y vamos a comenzar Espérenme un cachito ahí Ni se muevan, ¿eh? Ahí ya me acomodo Vamos a poner en el En el soporte Ahí estamos Díganme ustedes Si se ve bien Si se escucha bien Así puedo arrancar Tranquila Hola María Martín Hola Silvina Recalde Buenísimo Ahí veo saludos De resistencia Chaco Bueno Nosotros vamos a arrancar Con el bebé grande ¿Sí? Voy a mostrarles Que estos son los moldecitos ¿Sí? Que nosotros vamos a estar Subiendo después a la página ¿Sí? Estos son todos los moldes Así que No se olviden de compartir Compartir Y compartir Compartan rápido Así llegan Suben rápido Los moldes Miren chicas Tengo acá Este Es el molde De la mamadera Tal cual lo tenemos En la hoja Acá por obvias razones Yo no puedo Poner todo el molde En una hoja A cuatro Porque no entra ¿Sí? Ustedes van a tener Que unificar este molde Acá Y de este lado Hacerlo doble Hacia Hacia el otro costado ¿Sí? Para que les quede La mamadera entera En el medio Van a ver Que tienen un corazón Que ese corazón Va calado ¿Sí? Yo para calar El corazón Yo lo tengo dibujadito Acá No sé si se ve Está a penitas Con un lápiz naranja Ustedes van a hacer Primero Toda la costura Alrededor Y después Van a cortar En la parte De adentro Ahí Van a ir cortando El corazón Ahí va ¿Sí? Ahí Cortan el corazón Esto Luego Lo van a dar vuelta Ahí Lo dan vuelta ahí Chicas Este proyecto Es súper Súper vendible Así que Si no les gusta Tan grande Le hacen una reducción No pueden usar ¿Sí? Una vez que tengo El calado este Y doy vuelta A mi pieza Van a coser Con la máquina Toda esta parte ¿Sí? Todo acá ¿Sí? En forma recta Van a coserlo Con la máquina Y una vez Que está cosido Lo rellenan ¿Sí? Ven Acá está todo Rellenito Ahí ya me quedó El calado Para después Poner la cabeza Del bebé Acá tengo La base De la mamadera Lo que van a preparar De la misma manera También es El borde De la mamaderita Yo en este caso Lo voy a hacer En celeste ¿Sí? Esta es la parte Del borde Y ustedes Le van a hacer Un pequeño Tajo ahí Lo van a dar vuelta Ahí ¿Sí? Van a dar todo vuelta Y después Y después Lo van a rellenar ¿Sí? Lo mismo Vamos a hacer Con la tetina ¿Sí? Esta es la tetina Según el molde ¿Sí? Ustedes primero Lo van a coser Le van a dejar Le van a dejar Un agujerito Acá abajo Y luego Lo van a rellenar Todo Un besito Marcela D'Albano Ahí ya tenemos Adelantados Los pasos Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Ahora es pegar La unión De la mamadera Con la tetina Ahí Le vamos a poner Bastante silicona Para que pegue Se ve bien ¿No? ¿Escuchan bien todas? Miren Ahí voy a pegar Hola Mari Mari La fan número 1 Voy pegando ahí ¿Cómo se llama la tela? La tela que estoy usando Ahora es polar ¿Sí? Pueden usar polar Pueden usar pañolense ¿Sí? Igual en los moldes Están Todas las telas Que van a usar ¿Sí? Ahí Miren Voy pegando ahí Saludos a Colombia Dice Janet No se ve nada Dice Lourdes ¿A todos Le pasa lo mismo? Ah no Ahí me dice Perfecto Se ve Bueno Por ahí A veces Es un tema De De internet Miren chicas Pegué ahí Y lo que voy a hacer Es decorar El borde Le voy a poner Esta tirita De pompones ¿Sí? Recuerden que yo Estoy Cambiándole de color ¿Sí? La muestra es rosa Pero Ahora me pareció Lindo también Que lo vean En celeste Ahí De resistencia a Chaco Mandan saludos Carmen de Jujuy Un besito a Carmen Mi tía Lali Mi tía Lali Mi tía Lali Del Chaco Un besito a Silvina Santillán Ahí vamos pegándole Toda la vuelta Tenemos unos super proyectos En este festival No se pueden perder A ninguno Ahí va Corto este pedacito Que me sobró acá ¿Sí? Y ya tengo Todo de cuadradito Con los pomponcitos Una vez Que tengo los pompones Ya puedo pegarlo En la base de la mamadera Poner silicón ahí Lo voy a apoyar ahí rápido Para que no se me enfríe Y ahora voy a pegar Por acá abajo Además la mamadera Es super fácil Chicas Hay que buscarle La Hay que buscarle La vuelta ¿Sí? Esta mamadera Inclusive hasta con la carita Sola Sirve un montón Para la puerta ¿Sí? Ahí vamos Ahí ya pegamos Esa parte Ahora Le vamos a pegar Los pomponcitos En la parte del corazón ¿Sí? Para tapar Esta costura recta Que quedó acá Voy pegando ahí Veo saludos Desde Colombia Les agradezco A todas Por el apoyo Por estar ahí 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 Vamos pegando Compartido Dicen Muy bien Compartir Compartir Les vuelvo a recordar A todas Que a partir De las 1800 Compartidas Se están regalando Los moldes ¿Sí? Yo al final De este video Voy a estar sorteando Un cupo Para Un aula virtual Así que Ahora en un rato Les voy a dar Una palabra clave Y ustedes La van a escribir Y según las personas Que la escriben Ahí Yo voy a hacer Un sorteo Para que puedan participar Del aula Bueno Acá ya tenemos La mamadera Así como Terminaron Esta Que es la más grande Para el cartel De la puerta Así Van a hacer La otra Que es mediana Que va en la caja Puerta accesorios Y la otra Chiquitita Que es la del souvenir ¿Sí? Ven Acá ya tenemos Las tres mamaderas ¿Ven? ¿Sí? Con la misma La misma forma Que hice la grande Hacemos las otras Dos restantes ¿Sí? Ahora Voy a dejar Aparte Estas Y vamos a seguir Con el bebé Esta vez El bebé Yo les voy a mostrar Tiene la carita Pintada ¿Ven? Tiene los ojitos Pintaditos Así que nosotros También vamos a hacer Ese trabajo Ahora Pero bueno Vamos a arrancar Partes del cuerpo Tenemos el cuerpito ¿Sí? Tenemos las piernas Yo quiero mostrarles También Cómo le hacemos Las manos ¿Sí? Ahí miren Yo adelanté Lo que es El relleno Y lo que vamos a hacer Ahora Son las manitos Y le voy a marcar También los deditos Del pie ¿Sí? Voy a arrancar Con las manos Para este bebé Estoy usando Forro de malla Color piel Para las manitos En este caso Estoy usando Forro de malla Simple ¿Sí? Saludos de Cali Besitos Para Doris Guilar Beatriz Paredes Rocío Orejuela Desde Ecuador Saludos a José Meaya Jacqueline Díaz Díaz También Un besito Para todos Bueno Ya tengo La bastilla Hecha En la manito Del bebé Lo que voy a hacer Ahora Es ponerle El vellón ¿Sí? Voy a poner Una bolita De vellón Fabián Abregú Un besito Fabi Marcia También Besito Marcia Ahí Lo vamos a ir rellenando Saludos desde Brasil Dice Marcia Miren chicas Voy rellenando Ahí La manito De mi bebé Grande ¿Sí? Jenny Desde Bolivia Un besito Y acá Una vez que terminé De rellenar Voy a hacer Un nudo de atraque Ahí Para que no se me escape ¿Sí? Ahí Una vez que tengo Relleno Se van a dar cuenta Que queda como un ovalito Le voy a colocar Solamente Dos alfileres Como guía ¿Sí? Para marcar los dedos Ahí Trato de que tengan La misma distancia ¿Sí? Y de un lado Voy a tener Más espacio Que del otro ¿Sí? Voy a salir Con mi aguja Vieron que no corte el hilo Voy a pinchar Desde atrás Y voy a salir En uno de los alfileres Le voy a hacer Una lazada Para marcar los dedos Y voy a ir Hacia el lado Que tengo más lugar ¿Sí? Ahí Me voy a ir hacia atrás Vuelvo para adelante Le voy a sacar El alfiler Para que no me moleste Vuelvo para adelante Mantengo la tensión Del hilo Ajusto Mantengo la tensión Del hilo Acá también Con mis dos dedos Y me voy hacia atrás Otra vez Acá Me voy a hacer un nudo Para asegurarme Que esa lazada No se afloje Ahora voy a pinchar De nuevo Voy a salir En el otro alfiler Un besito Para Mariela Mariela Castro Ahí Voy a hacer lo mismo Del otro lado Lazada Pincho en la tela atrás Salgo para adelante Ajusto Pincho de nuevo En el mismo lugar Voy hacia atrás Saludos Desde Chile Dice Viviana Me alegro Me alegro Que les guste Compartan Compartan Chicas Ahí Ya tengo la manito ¿Sí? Ahora Las voy a dejar acá En costado Y vamos a seguir Con el pie ¿Sí? Yo ya tengo toda La piernita rellena Le voy a colocar Cuatro alfileres Para marcarle Los dedos ¿Sí? Esta parte de acá Va a ser para el dedito Gordo Esperen que voy a ubicar Bien el pie Porque si no Se lo voy a hacer Al revés Acá Ahí Voy a poner mis Mis alfilercitos Ahí Ya tengo los cuatro alfileres ¿Sí? Ustedes como ven acá Están en línea ¿Sí? Y le vamos a hacer La marquita de los dedos Para este lado Las lazadas ¿Sí? Todas para acá Esperen que voy a enhebrar otra vez Vamos a marcar los deditos Arrancamos Voy a salir en la parte de atrás En el primer alfiler Que va a ser el que me va a marcar El dedo gordo Salgo ahí Hago una lazada ¿Sí? Hacia un costado Pincho exactamente En el mismo lugar atrás Y vuelvo hacia adelante Saco el alfiler Estiro Ahí Mi hilo Me voy a ir para atrás otra vez Siempre voy para atrás Y para adelante En cada lugar Donde está el alfiler Porque Aseguro Aseguro la lazada Que ya hice antes ¿Sí? Ahí salgo de nuevo Y con mi hilo de frente Voy a dibujarle El dedito gordo Ahí Pincho de nuevo atrás En el mismo lugar Salgo adelante Ahí vamos Ajusto bien Voy a acomodar también El vellón Que vaya donde yo quiero ¿Sí? Ahí Ajusto Me voy hacia abajo Vuelvo hacia arriba Y voy a ir Hacia el otro alfiler Y repito Toda la misma puntada Me voy hacia abajo Vuelvo hacia arriba Ahí Hago la lazada Pincho en el mismo lugar Donde estaba el alfiler Vamos para arriba Vamos para abajo Y vuelvo a subir Y repito lo mismo Y repito lo mismo con Los otros alfileres Ahí Vuelvo otra vez Para arriba ¿Cómo se llama la tela del cuerpo? Estoy leyendo Lo que dicen ahí La tela del cuerpo Es forro de malla Ahí Vuelvo otra vez A mi dedito final Ya estamos terminando Con el dedo Ahí Y hago otra lazada más Acá Termino la última Que es el del dedo chiquitito ¿Sí? Acá me voy hacia el costado Pincho por atrás Voy de frente Y termino Atrás ¿Sí? Ahí me queda bien ajustadito Yo le voy a hacer Un nudito chiquitito Por acá atrás Ahí Y acá Desde este mismo punto Donde terminé Me voy a ir Hacia la punta Hacia el medio del pie ¿Sí? Voy a salir ahí Vieron que no corté nada Lo pasé por adentro ¿Sí? Por adentro del cuerpito Y le voy a hacer Otras puntaditas más Acá El hilo que estoy utilizando Es hilo de pespunte Hilo de pespunte blanco O hilo de jean ¿Sí? El hilo de jean Con el que se cosen Los Los pantalones de jean Es un hilo resistente Que no se corta Así nomás Bueno Ahora Besitos a la pampa Ahí veo una chica Que está escribiendo ¿Sí? Ahí ya tendríamos La patita armada ¿Qué voy a hacer? Una vez que hice Todas las puntadas Darle El color piel Que me faltaría A esas piezas Porque si no Queda medio Medio palidito Voy a poner Un poco de De acrílico Voy a descargar Con mi pincel de cerda ¿Sí? Uso un Un acrílico Color durazno En esta ocasión Y A lo que es la manito Le van a hacer Pincel seco Todo alrededor Ahí Ven que va descargando El pincel Siempre en forma circular Van a darle Toda la vuelta ¿Sí? Y ahí Ven que van quedando El color ¿Ven ahí? Ahí estamos Queda con buen colorcito Y lo mismo Le van a hacer A la pierna ¿Sí? Uy Perdón Ahí Recuerden Compartir Para obtener El molde ¿Sí? Paramos Otro poquito Más Ahí vamos Le damos También un poquito De color A los deditos Y acá En la parte De adentro También Le damos Un poquito De color ¿Sí? Y ahí ya tendríamos Las dos piernitas ¿Sí? La manito También Yo hice Lo mismo Acá También Con el cuerpo ¿Sí? Ya le hice Previamente Todo el trabajo Del pincel seco Y lo que nos falta Agregar acá En el cuerpito Es una puntada Para marcar El ombliguito Vamos a preparar La aguja Ahí Le voy a poner Como guía Para que ustedes Tengan una referencia ¿Sí? De la mitad Del cuerpito Para arriba Yo le voy a colocar Lo que es El alfilercito Para marcar El ombligo ¿Sí? Miren Coloqué más o menos Mi mano entera Ahí ¿Sí? De la mitad Ahí para arriba Le dejé puesto El alfiler Ahí le voy a marcar En el pupito Voy a Hacerle un nudo De atraque acá Para que no se me escape Voy a pinchar Desde acá abajo Voy a ir hacia arriba Donde está el alfiler Ahí A ver si se ve bien ahí Voy a pinchar otra vez Y me voy a ir hacia abajo Ahí Miren Yo voy estirando De a poquito Y ya se va marcando El ombligo ¿Sí? Ahí Y acá Manteniendo la tensión Del hilo Hago un buen nudo Y corto Ahí estamos Acá Ya nosotros Vamos a dejar Ya tenemos Todo con color Las manitos ¿Sí? Las piernitas El cuerpo Lo vamos a dejar aparte Y vamos a pasar A la cabeza La cabeza Según el molde Tiene un círculo De 18 centímetros De diámetro También es En forro De malla Simple ¿Qué número De pincel Para pintar? Para Hacer pincel seco Cualquiera Que tenga cerdas Cerdas Blancas Cerdas blandas ¿Sí? Y las blancas Esto es uno Que yo tengo Mi pincel De guerra ¿Sí? Lo tengo hace mucho En que tiene pelitos Blancos ¿Sí? Y son medianamente Suaves Bueno Vamos a arrancar Con la bastilla De la cara Hoy vamos a pintar ¿Eh? Así que Presten atención Que no se pueden perder nada Miren chicas Lo primero que voy a hacer Siempre Cuando hago las cabezas Es un atraque ¿Sí? Un atraque bien fuerte Para que no se me escape el hilo Voy a hacer Toda una bastilla Envolvente Si le vamos a dar Toda la vuelta La tela del bebé Es forro de malla Cabeza Cuerpos Manos Y piernas Ahí vamos Veo chicas Desde Brasil Que están mandando saludos Buenas noches Profe Desde Francia A las 12 de la noche Dice Gladys Wow Gracias Gladys Por estar ahí A esta hora Bueno Ya tengo la bastilla De la carita De la carita Le voy a agregar La nariz Que como en otras ocasiones Le conté Que yo uso pompones blancos ¿Sí? Para las narices Pero la que no tiene El pompón blanco Simplemente agarra El vellón Hace Una bolita ¿Cómo se pide el pincel? Pincel de cerdas Tienen que pedirles ¿Sí? Cuando van a comprar Miren Ahí ya tengo la naricita Hay una chica Justo estaba preguntando Del pincel Nueva York Presente Dice Marta Guerrón ¿Sí? Ahí ya tienen Las naricitas Le pongo la La bolita blanca De pompón Y Lo voy a rellenar Voy a agarrar Mi pelota de vellón Bien armadita Ahí ¿Sí? Se la voy a poner Adentro de la cabeza Y vamos a ajustar Ahí estamos Saludos desde Bogotá Ahí tenemos la carita Chicas Acá Ya voy a Voy a cerrar la costura No se olviden Que tienen que compartir Para obtener los moldes ¿Sí? Y además Se tienen que quedar Al final Para poner la palabra clave Para ganarse Un aula virtual Estreno Que va a ser Este lunes El lunes De la semana que viene ¿No? Miren Ahí ya coloqué El pomponcito De la nariz ¿Sí? ¿Dónde pongo Ese pompón? De la mitad De la cara Para arriba ¿Sí? Calculo con mi aguja La mitad de la cara Y de la mitad Para arriba Coloqué la bolita ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer Es una nariz De las que se dicen Básicas ¿Sí? Voy a salir con la aguja Bien abajo De ese pomponcito Levanto Con mis dedos Ese pompón Y le doy Una Dos vueltas Y ajusto ¿Sí? Tenso el hilo Miren Ahí ¿Sí? Ya tenemos Ahí las dos vueltas Voy a pasar Mi aguja Por medio De esos dos hilos Y le voy a hacer Un nudo Para que esas dos vueltas No se me abran ¿Sí? Ahí ya tengo La naricita ¿Sí? Una vez que tengo acá Voy a pinchar Y me voy a ir Hacia atrás Ahí estamos Bueno Le vamos a poner ahora Los dos alfileres Que me van a marcar Los ojos Y los dos de la boca ¿Sí? Que la boca en este caso Es una boquita Chiquitita Porque va a tener El chupete No hace falta Que sea grande ¿Sí? Voy a poner Dos alfilercitos Miren Tienen un dedito De distancia Nada más ¿Sí? Ahí ya le puse El de los dos ojos Pruebo cachetes ¿Sí? Pruebo cachetes Y ahí ya estaríamos Ahora Voy a pinchar Con la aguja Voy A salir En uno de los alfileres De los ojos Voy a pinchar Y voy a ir Hacia El de la boca ¿Sí? Cada vez que pincho Voy levantando El vellón Para que se me vayan Formando los cachetes Ahí Pincho de nuevo Y voy hacia arriba Ahí Pincho de nuevo Y voy hacia abajo Estas puntadas Las voy a repetir Tres veces Compartan chicas Ahí veo que están Están alentando A compartir ¿Por cuántos compartidos Vayan ya? A ver Que yo no lo puedo No lo puedo ver eso Saludos Desde Guatemala Me dice Merlín de Arana Miren chicas Hice las puntadas Tres veces acá Ahora voy a pasar Hacia el otro lado Voy a pinchar De nuevo Y voy a ir Hacia abajo Compartan en todos Los grupos Que tengan chicas Compartan Compartan El beneficio Es para ustedes ¿Sí? Y después Quiero ver Los bebitos Que anden por ahí ¿Sí? Bueno Pasé Haciendo una lazada Externa ¿Sí? De ojo a ojo Ahora Voy a pinchar De nuevo Voy a repetir Mis tres puntadas Del otro lado Ahí Les recuerdo A todas Que mi nombre Es Claudia Quintana Soy de Argentina Hago muñequería Country Muñequería Soft Mi página Es Claudia Quintana Muñequería Pueden pasar Por ahí Darle un me gusta Y estar ahí Al día Con todas las novedades De la página ¿Sí? Ahí lo veo A Beto Saludos Beto Beto Pantoja Pasó los Uy Se me fue Bueno No veo 1479 Dicen Epa Ya vamos Ya falta poquito Chicas Compartan otra vez ¿Sí? Miren Ahí ajusté Le hice la boquita Compartió En 65 grupos Wow No puedo leer A la chica Porque justo Se me pasó Recién 1610 1610 Dice Esa Vamos Vamos Ahí va queriendo Bueno Mientras tanto Yo voy terminando acá ¿Sí? Lo que son Las puntadas De la carita Ahora Vamos a pintar Yo por cuestiones De tiempo Hola Patricia Pina Ahí te estoy saludando ¿Viste? Mira Justo te llegué a leer Por cuestiones De tiempo Una parte Ya la fui adelantando ¿Sí? Y ahora Voy a pintar Lo que es el otro lado Voy a agarrar acá Mi gocito Con agua Este bebé En esta oportunidad Tiene los ojitos Con un color celeste Sí En este caso Es un celeste Bahía De acuerdo A la marca Que tengan Igual pueden usar Lo que a ustedes Les gusta No hace falta que usen el mismo Voy a agarrar Mi pincel angular Miren Pincel angular Número Esperen que enfoque Número 8 ¿Sí? Se ve bien ahí Pincel angular Número 8 Hola Irma Voy a mojar Los pelitos Del pincel ¿Sí? Voy a escurrir De un lado Y del otro Voy a cargar La punta Más larga Del pincel Con acrílico puro Ahí Lo voy a Descargar Un poquitito Nada más En el trapito Y después Le voy a hacer El color Del iris Del ojo Voy a apoyar Mi pincel ahí Y voy a hacer La curvita Del ojo Ahí El pincel Tiene un poquito De agua Eso nos ayuda Ahí A correr bien El color ¿Ven? Ahí Y con el restito De agua Que le queda Al pincel Le hago Unos toquecitos Ahí Para que Se vea El degradé Del color ¿Sí? No lo hago Llegar hasta arriba Al celeste Porque Después arriba Lo voy a pintar De negro Miren Ahí Ahí Como se ve ¿Sí? Una vez Que tengo Ahí El color Lo vamos A secar Secamos Un cachito Ahí Con acrílico Color negro Le vamos A pintar El resto Del ojito Este es un pincel Común Nomás De punta redonda ¿Sí? Despacito Van cubriendo La parte Blanca Del ojo Ahí Voy pintando De a poquito Ahí Miren Ahí Tengo El color Negro ¿Sí? Nunca Le pongan Agua A los Acrílicos Cuando están Por pintar Sobre el Forro De malla Porque Se va A hacer Un Enchastre ¿Sí? Ahora Lo secamos Tengo Bien Se quito El negro Del ojo Le vamos A hacer Los puntos De luz Con acrílico Blanco Voy a agarrar Un pincel Liner Que tiene La punta Bien finita ¿Sí? Porque le voy A hacer Este detalle Del ojo ¿Sí? Ese corazoncito Que es una miniatura ¿Sí? Voy a agarrar El liner Lo vamos A mojar En el acrílico Como de ahí Los pelitos Le voy a hacer Un corazón ¿Cómo voy a hacer Este corazón? Voy a hacer Una V corta ¿Sí? Ahí Y ahí ¿Sí? Esa es mi V corta ¿Sí? Después ¿Qué voy a hacer? Para que esté Un poquito más gordito Ese corazón Lo voy a ir rellenando Con un poquito más De acrílico Apenitas ¿Sí? Ahí Miren Ya tenemos El corazón Una vez que Terminaron ahí Con la colita Del pincel Vuelven a mojar Otra vez ¿Sí? Le ponen un poquito En la punta Y le van a hacer Los tres puntitos Que tiene 1 2 Y 3 ¿Sí? Solamente Con la colita El pincel Y ahora Le vamos a hacer Las pestañas Voy a cargarlo Con la pintura negra Luego voy a descargar Un cachito Y le vamos a hacer Las cuatro pestañitas ¿Sí? Vamos a apoyar Ahí en el negro Vamos a hacer Una Dos Tres Y nos falta La última Y Cuatro Ahí ya estaríamos Con las pestañas ¿Sí? ¿Sí? Para no hacer Muy complicado Lo que es Este bebé No le vamos a hacer Unas cejas Muy dibujadas Porque después Si tienen que hacer Producción Y tienen que vender Mucho Se les va a complicar La vida ¿Sí? Así que le voy a hacer Dos cejitas Chiquititas ¿Sí? Que son como Una U Ahí Unas cejitas Súper pequeñas Y sencillas Para que no se compliquen Con esto Ya estaría Ya estaría terminado Lo que es La pintura Lo vamos a secar Lo vamos a hacer Llegamos a las 1800 Bien Gracias 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 a todas Ya El profe José Seguro que va a estar Subiendo los moldecitos Bueno Ya tenemos Todo pintadito El último detalle Que le agregué Es opcional Si ustedes quieren Se lo hacen Si no No Porque esto Este es el único detalle De esto Que se ve de cerca No de lejos Le puse un poquitito De Plasticola Con Con brillito ¿Sí? Esta es una Plasticola Transparente Se ve ahí El brillito Ahí está Ahí Le puse ahí Y le puse Al otro ojito ¿Sí? Recuerden que Esto es una vez Que está seco Ahí Le voy desparramando Ahí un poquito Y Ya tienen Brillito Los ojos ¿Se ven? Yo les voy a mostrar El mío De mi trabajo Cómo queda Una vez que se seca Miren cómo queda Una vez que está sequito Ahí ¿Sí? Es un pequeño Detalle opcional Bueno Voy a dejar Aparte ya La cabeza De esta misma forma Que ustedes pintaron Esta Van a Pintar La cabecita De la que es La caja Porto accesorios Y La cabecita Del souvenir ¿No? Tiene la misma forma Así que De esta misma Que pintamos ahora Tienen que hacer El resto ¿Sí? Ahí estamos Esto ya lo vamos a dejar Que se seque Y vamos a empezar A armar El cuerpo Del bebé grande Vamos a empezar Poniéndole Los piecitos Se los voy a ir cosiendo ¿Sí? En el costado Una buena costura Escondida Ahí Y del otro lado También Recuerden que Al final de este Vivo Voy a estar Sorteando Un aula virtual Así que No se vayan Porque si se van Se van a perder El sorteo Sí, María José Le puse brillo Le puse plasticola Con brillitos Mirá Plasticola con glitter No tiene ningún color Es casi transparente ¿Sí? Puse ahí Y ahora Voy a coser También la otra Piernita Saludos desde Arica Chile Un besito para Ali Sanz Que está ahí Siguiendome Un besito Marta Céspedes Un beso Vero Sánchez Estela Benítez Bane Artesana Anisierra Un abrazo Desde Medellín Dice Marta Arrada También Bueno Ya le cosí Las dos piernas Antes De ponerle El pañalcito Tengo que hacerle También el color Del pupo ¿Sí? Ahí Un poquito De colorcito Para que se distinga ¿No? Bueno Tenemos El pañal ¿Sí? El pañal Que está hecho En tela doble Yo les voy a mostrar En el molde Cómo está ubicado Miren Acá tenemos El molde Del pañal ¿Sí? Ustedes lo único Que van a tener que hacer Es hacerlo doble En espejo ¿Sí? Ahí Le van a hacer Un corte Lo van a dar vuelta Y yo lo planché ¿Sí? Para que me quede Bien planito Este Este chiripá Seguramente habrá Algunas chicas Que se acuerdan Cómo poner chiripá Yo puse chiripá A una de mis hermanas Así que Más o menos Me acuerdo Ahí Voy a pegar La parte de adelante Y después Voy a pegar En los costaditos Ahí está Pegué el pañal ahí Le voy a hacer Como decoración Dos moñitos Se los voy a pegar En el pañal Saludos Desde Argentina Dice Luz Yo también soy de Argentina Luz María José Dice La tela de la cara Y el cuerpo Es Polilaicra No sé En otros países El nombre que tiene Ahí Le voy a pegar El otro moño Beso Analia Lobos Está ahí Está toda la hinchada Dubetina No Ahí en México Ah Difícil decirles En México Besito Paula Acosta Ya pegué Mis moños Para pegar La cabeza Del bebé Le voy a colocar Un alambre Un alambre Galvanizado ¿Sí? Este alambre Galvanizado Va a tener El largo De todo el cuerpo Y le voy a dejar Un excedente Para hacerle Rulito Porque este rulito Me va a servir Para apoyar Bien la cabeza Mira No voy a dar vuelta Ahí Voy a hacer Un agujerito Con el mismo alambre ¿Sí? Despacito Voy a ir agujereando Ahí Y voy a pasar El alambre Por medio Del cuerpito Una vez Que tengo El alambre Puesto Voy a acomodar Acá El vellón Del cuellito Que se bajó Un poco Lo voy a subir Para arriba ¿Sí? Y acá Ya voy a poder pegar Lo que es la cabeza Lo voy a presentar De frente Le voy a poner Un poquito De pegamento Ahí Pego acá No se asusten Ustedes Yo voy a pinchar Al bebé Voy a agarrar Un poquito De cuerpo Un poquito De cabeza Y después Voy a agarrar Otro poquito De cuerpo Solamente Para que se siga Pegando Solito ¿Sí? El pupo Es el ombligo Sí Coloqué El alambre Adentro Del agujerito Que me quedó De la cabeza Y ahora Le vamos a poner Una tapita Ahí Un besito A Clau López Ahí Ya está pegada La cabeza De nuestro bebé Tenemos Además El gorrito ¿Sí? El gorrito También tiene La medida En el molde Yo les voy a Contar ahora Más o menos Tiene 26 de alto Por 28 de ancho ¿Sí? Yo lo hice En una tela De jersey ¿Sí? Que tiene rebote Ven Para uno de los lados ¿Sí? Lo cosí en tubo ¿Sí? Ustedes primero cortan La tela De la medida Que están las fotocopias Le hacen una costurita Y después lo dan vuelta Una vez que lo dan vuelta Le vamos a hacer Dos dobleces Y se lo vamos a poner Acá en la cabeza ¿Sí? Ahí Se lo vamos a acomodar Para que no se me mueva De adelante Voy a colocar ahí Unos alfileres Ahí Que no se me corra Porque Voy a girar Hacia atrás Y voy a empezar Pegando de atrás Quiero taparle Todo el parche Que quedó Para tapar el alambre Ahí Voy a pegar ahí Ahora Pega un poquito más Y una vez que estoy de frente Sí Ya le voy sacando Los alfileres Y voy pegando Ahí Contra la carita Los alfileres Son para que no se mueva El gorrito ¿Sí? Ahí Y acá adelante Ahí ya tenemos El gorrito puesto Con una Cintita Voy a hacerle Voy a hacerle Voy a hacerle El moño A la parte De gorra Ahí lo voy a atar Bien fuerte Hacemos un moñito Ahí ya tenemos Nuestro gorrito Decorado Ahí estamos Ahí estoy Ahí está mi cuñada Hola Hola Eli Ahí estamos Se me atrasaron Los mensajes Ahí los voy corriendo Se ve horrible Todo distorsionado Todos ven así Me dicen Si todos ven distorsionado Y horrible Porque por ahí Es la señal A ver Cómo lo ven Chicas Se ve bien Estoy retrasada Con las No Perfecto Dicen Bueno Chicas Por ahí Es el Wi-Fi De De cada una Saben Por eso Por ahí Lo ven Con fallas Bueno Ya le puse El gorrito ¿Qué le vamos A poner ahora? El chupete Para el chupete Le hice Un corazoncito De pola Hice Una costurita Una de vuelta Ahí Saludo Para Vicky Ale Peralta Mi amigo Guzmán Miren Chicas Acá ya tengo Mi chupetito Para el chupetito También le agregué Un pedacito De cordón ¿Sí? Para La parte Que Que cuelga El chupetito No sé Qué nombre Tiene la parte Esa La manijita Del chupete Ahí Le puse Un pedacito De cordón Ahí Y como este Es varón No le voy A poner Una rosa Porque va A quedar Medio raro ¿Sí? A este Le voy A poner Un botón Miren El original Que es nena Tiene Una flor De porcelana Grande ¿Sí? Para ver Barancito Lo cambié Por el Por el botón Y lo pegamos También Saludos Desde Chaco Guatemala Pegamos El chupete Ahí vamos Y acá Ya estaríamos Para presentarlo En la mamadera ¿Sí? Miren Voy a colocar La mamadera Por encima Ahí Voy a hacer salir El cordoncito Voy a pasar El gorro También Para que se vea De frente Ahí ¿Sí? Y acá En esta parte Donde toca Esta parte Del cuerpito Y la mamadera Lo vamos a pegar Besito Vero Almaraz De Santiago Se extrañan Las chicas Santiagueñas Sandy Rodríguez Sí Las chicas Virtuales Las alumnas Virtuales Que siempre Están ahí Ahí está Sí Ahí lo pegué Tengo las manitos En este caso Yo le puse Una ahí Mirando para abajo Y la otra Como que se está agarrando La carita ¿Sí? Ustedes pues se fijan Si les gusta Así Que se esté agarrando La carita Con las dos manos Si les gusta abajo ¿Sí? Eso es a gusto De ustedes Yo puse Una y una ¿Cómo se llama El proyecto? No le puse Nombre al proyecto Es Es Un set De bebé ¿Sí? El set Tiene Este bebé Grande Que es para Colgar de la puerta Tiene la caja Porta accesorios Y Un pequeño Souvenir ¿Sí? Me voy a acomodar Acá el gorrito También Y se lo voy a pegar Para que la carita No se me vaya Para atrás ¿Sí? Lo pego ahí En un costadito Miren Ahí ya tenemos Casi casi Cocinado A nuestro bebé Le vamos a agregar Lo que es El babero ¿Sí? El babero Que está hecho En tela doble También También Lo di vuelta Lo cosí Lo di vuelta Y le pasé La plancha Para que quede Bien aplastadito Ahí Yo lo voy a decorar Con un moño Ahí Y se lo vamos a agregar De esta manera Miren 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 ahí como se ve Ahí ya tenemos El baberito puesto Y voy a pegar El babero Para que No se haga lindo Y no se vaya Les agradezco A todas las chicas Que están compartiendo Ya deben estar Los moldes En la página Así que Los que quieran Realizar este proyecto Lo buscan En la página Duende Land Argentina Y lo imprimen En hoja a 4 Acá Ya tenemos Nuestro bebito varón Terminado Aquí son las 0.30 De la noche Bueno Gracias a las chicas Que están trasnochando Ahí Muchas gracias Bueno Terminamos acá Les voy a Hacer una muestra Rápida De Como hicimos El bebito Que es de la caja Porta accesorios Que se lo muestro ya Para que tengan idea Esta es la caja Porta accesorios ¿Ven? Es una caja Más bien chiquitita ¿Eh? ¿Sí? No es muy grande Pero bueno Ustedes le van a dar Le van a dar El uso que quieran ¿Sí? Le pueden poner La mamadera De frente Y el bebé De atrás O pueden hacer Lo mismo Con esta Le ponen La carita Nada más Y las dos manitos Y centrar La mamadera En el medio ¿Sí? Hay muchas opciones Para jugar Con este Con este set O le ponen El bebito Solo ¿Sí? Lo agrandan Un poquito más Y le ponen El bebé solo Miren lo que es ¿Sí? No se van a complicar Mucho la vida Porque la idea Es vender ¿Sí? Miren Ahí están El detallecito ¿Sí? Ahora Les muestro Este es el bebé De la caja Porta accesorios ¿Sí? Estos son los moldes Que ustedes van a imprimir Yo quiero que Ustedes María José Dice que es mamadera Mamadera Es lo que toman Los bebés No sé En otro lado Cómo se llamará Acá Tenemos Los moldecitos Que es de la caja Porta accesorio Quiero que Tomen nota ¿Sí? De que En este molde Falta la cabeza ¿Sí? Me faltaba la medida De la cabeza Que es de 17 centímetros De diámetro En forro de malla ¿Sí? Quiero que ustedes Agarren y lo anoten Por ahí ¿Sí? Así no se No se olvidan Después lo van a querer hacer Y no van a tener La medida de la cabeza Miren Este es el cuerpito Acá yo ya adelanté La parte del chupete Y también tengo El otro baberito Que es más chico ¿Sí? Una vez que ya tengo Estas piezas armadas Yo adelanté Yo adelanté Obviamente Acá Adelanté la carita Adelanté La pintura ¿Sí? Le adelanté También el gorrito Y lo que voy a hacer Acá alejé Un espacio ¿Ven? Para poder Encastrar acá Lo que es el cuerpo Ahí Vamos a pegar la cabeza Las medidas de las caritas Están en el molde Chicas ¿Sí? Los tres tamaños De las caras Vienen en los moldes Sí Menos este Que es de la caja Porto accesorio Que lo estoy repitiendo Recién Que me olvidé Ponerlo Que es Diecisiete centímetros De diámetro ¿Sí? La de diecisiete centímetros Es de la caja Porto accesorio Este también Tenemos acá El baberito Que ustedes Se lo van a poner ahí De esta forma Y lo van a pegar ahí Ahí más o menos Le va a quedar armadito Los moldes de las manos Están todas En el molde Chicas El molde Lo encuentran En la página Duendelandia Argentina Que sería Forro de malla Forro de malla Es la tela Que estoy utilizando Para hacer este proyecto ¿Sí? Sí Camilú Rubí Cara diecisiete De la caja Porto accesorios ¿Sí? Miren Acá ya está El bebito De la caja Porto accesorio Más la mamadera ¿Sí? Lo único que tienen que hacer Es Pegarlo en la cajita Miren Acá lo pegué de atrás La mamadera ¿Sí? Y le pegué Acá el cuerpito Y le pegué Las manos ¿Sí? Ahí Y ahí ya estaría El proyecto De la caja Terminado ¿Sí? Todos los moldes De todas las profes Del festival Se imprimen En tamaño A4 No se van a olvidar De eso Y por último Vamos a pegar El souvenir ¿Sí? Recuerden que yo les dije Que la pintura Era la misma Para todas las caritas Es la misma técnica De la nariz La misma técnica De la boca La misma forma De las manos ¿Sí? Estas son unas manitas Básicas Sencillas ¿Sí? Voy a poner yo Esta carita Acá Adentro del corazón Calado Vamos a pegar Ahí adentro ¿Sí? Nosotros tenemos Un ratito O sea Tamaño oficio En Colombia Tamaño A4 Chicas El tamaño oficio Es más grande ¿Sí? Ustedes impriman En tamaño A4 El A4 Igual es la forma De la Es la medida De la hoja La medida De la hoja A4 Y después viene Otra medida Que es tamaño oficio Pero yo los hago Todo en En A4 Bueno Ahora voy a pegar Las manitas También Tenemos ahí Una Los moldes Están en la página Chicas ¿Eh? Sí, Lu Ahí está Luciana Monroy Usé polar Para la mamadera Si usan tela común Que igual se va a poder Les va a salir Un poquito más chico Por ahí ¿Sí? Van a poder rellenar Menos Un besito Para Claudia Meregildo Un besito Silvia Paz María Eugenia Díaz Tamaño carta No chicas Tamaño A4 Ahí está Leti Le pasa el dato De la hoja Hola Andrea Talavera La mamadera Que tela es La mamadera Es polar Ahí está Ya Le pegué Las manitos Ahí Y Este Como el corazón Es muy Chiquitito Y no voy a ver Nada para coserlo Le pegué Uno de porcelana ¿Sí? Tenía chupetitos De forma de corazón Pero los tenía rosa Así que bueno Le tuve que poner Uno redondito Le pueden poner Un chupetito Con forma de corazón Y les va a quedar Ya A tono Pero miren Que lindo Este souvenir Miren Mide como la palma Más grande Que la palma De mi mano Miren Ahí ¿Sí? Es medio Grandecito También Pero es Queda Espectacular Van a quedar Van a quedar Van a quedar Bien con Con el cliente Con el anfitrión Miren Yo les voy a Hacer Un último detallecito En la parte de la mamadera Ahí ¿Sí? Le pusimos un moñito Ahí estamos ¿Sí? Así que bueno Chicas Por hoy Hemos concluido Yo les muestro El rosadito Ahí para que vean Miren Que bellos Que se ven Los dos Y ahora 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 Les voy a mostrar No sé En que hora estamos Eh Alguien me dice Si ya me pasé O voy bien Ya me perdí Con la hora Ahí José Decime si está bien La hora Yo te leo Me parece que voy bien ¿No? Sí Tengo tiempo Creo que la siguiente Profe Empieza A las 8 Si mal no recuerdo Bueno Se viene Se viene Se viene Para todas las chicas Que se quedaron ahí Me quedan 20 minutos Guau Bueno Me van a tener Que escuchar Hablar ahora Bueno Les agradezco A todas Por estar ahí Ahí les voy Dando un avance Voy a hacer El sorteo Del aula Virtual Que voy a dar El lunes ¿Sí? Yo les voy a pasar ahí Para que Ustedes vayan Vayan Pispiando Vayan Pispiando A ver Que me dicen Que es Que me dicen Que es A ver Ahí nomás se lo pongo ¿Qué será? La que pone la palabra De que es Esta Esta muñeca Voy a estar Sorteando El aula virtual Para que la hagan A ver Necesito Saber Cómo se llama A ver A ver A ver ¿Quién es? Ahí va Ahí vamos adivinando Ahí vamos adivinando A ver Un poquito más Porque una sola chica Vi que puso el nombre A ver A ver ahí A ver ahí A ver ahí A ver ahí Ahí está Bien Maléfica Bueno Tenemos todavía Un ratito más Tenemos un ratito más Tienen que escribir Maléfica ¿Sí? Maléfica 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 Yo voy a tardar Todo el fin de semana Posiblemente En anotar Pero bueno Anoto a todas ¿Sí? Esta es la aula Que voy a hacer estreno El día Lunes Horario todavía A convenir ¿Sí? Van a estar participando De esta aula virtual Las aulas virtuales Las hago En un grupo cerrado De Facebook ¿Sí? Donde ahí tienen acceso A los moldes ¿Sí? A un video Vamos a hacer un video Así como hacemos este También les enseño en vivo Para todas ustedes En el En el grupo ¿Sí? Les enseño todo De cero Para que la hagan ¿Sí? Así que bueno Espero que les guste Ahí Ahí ya estoy viendo Muy bien Tienen que escribir Maléfica 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 Ahí vamos Les doy un tiempito más Para que vayan viendo Nos quedan todavía 15 minutos Casi Ahí estoy viendo Tienen que poner Solamente la palabra Maléfica Solo Maléfica ¿Sí? No pongan Nada Nada extra ¿Sí? No pongan Profe Maléfica Ni nada Ni Ni es Maléfica Nada Maléfica sola Ahí va Linda Maléfica No vale Así que bueno chicas Espero que les haya gustado A todas Yo aprovecho Para Para darle gracias A José Por esta convocatoria Es un honor Estar Con todas Estas excelentes Profes Que él convocó Para este festival Es el último ¿Sí? Como ya saben Es el último festival Así que Tienen todavía Todo el fin de semana Para estar mirando A las profes Que siguen ¿Sí? No se pierdan A ninguna Compartan ¿Sí? Chicas Porque El hecho de compartir A ustedes Nos ayudan un montón ¿Sí? Es como una forma De agradecimiento A esto que Que nosotros Con tanto cariño Les enseñamos ¿Sí? Ahí veo que Todavía están escribiendo Vamos muy bien Espectacular Y de paso Les voy a Esto es mío Que después del lunes Seguramente Capaz que el miércoles Hago otra aula Pero esta aula Es paga ¿Sí? De este personaje A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Quién es? Esto es un aula paga Miren De hecho es medio ahí Para que vean Nomás Esta aula La voy a realizar El día miércoles Esta es Cruela de Bill Y él dijo Para que chusmen Ahí un cachito Ahí se le ve El saquito Con las manchas Algunas seguramente Se acordarán De Cruela de Bill De la película 101 Dálmatas Y Para no ser menos También Acá tengo Otra villana Que es La reina malvada La de Blancanieves Creo Si no me estoy confundiendo De cuenta Pero estas Las pispeo Ahí nomás Ahí Para que chusmen ¿Sí? Ahí nomás Me falta todavía Algunos detalles Les hice Un adelanto ¿Sí? Ahí estamos Yo ahora No sé si en la semana Ya voy a subir La foto completa Con los Con los tres personajes De las villanas Y después seguramente Se vendrán Las tres princesas Que corresponden A estas villanas ¿Sí? Bueno ¿Pusieron todas maléficas? ¿Pusieron? No veo Ahí veo otra vez Maléfica Vamos La palabra clave Es maléfica Ahí vamos Recuerden Que tienen Los moldes En la página Duende Land Argentina Del proyecto De los bebés Voy a correr De nuevo Si les muestro Los bebés Otra vez Cajita Porta Accesorios Es lo que terminamos De hacer Hace un ratito Cajita Porta Accesorios Si ustedes Pueden poner Donde quieran Ese bebé Y esa mamadera Espero que me manden Fotitos O que me etiqueten También hicimos El bebé colgante Hicimos el bebé Hicimos el bebé colgante Este bebé es grande Si Ahí Le pintamos los ojitos Si Ahí Y también hicimos Hicimos los souvenirs Si Ahí Estamos Siguen poniendo Maléfica Espectacular Voy a Darme vuelta Ahora A la cámara Para que Charlemos Un ratito más Ya que nos queda Tiempo Fuimos Fuimos rápido Rápido Ustedes Sigan escribiendo Que yo Voy a dar vuelta A la cámara ¿Saben? Ahí Esperenme un cachito ¿Cuánto mide El grande? Me dice Ahí estamos Ahí me acomodo Chicas Tengan paciencia Ahí estamos Ustedes Sigan Sigan escribiendo Maléfica Sigan Sigan escribiendo Tranquilas Que después Yo voy a anotar Todo Estamos Con el Bebito Estamos Con los Pequeños Ahí Gracias Silvia Gracias Clau Orellana ¿Cuánto Mide la Mamadera Grande? El tema Es si Tengo Algo Para medirla Si Encontrada Mi Regla Pero No sé Dónde La Guardé Pero Miren Chicas Me ocupa Todo Me ocupa Todo El torso La La Mamadera Esto debe Tener Casi 50 Centímetros Solamente La Mamadera ¿Si? Miren Que lindo Que queda El celeste Y el rosa Miren lo que es Besito Nueve verdún Viviana Torres Si Ahí está Miren 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 Así que Bueno Chicas Espero Que Que puedan También Hacer Sus proyectos Recuerden Que después Me pueden Etiquetar Para que Yo los pueda Ver Si Un besito Para Marce Aleman También Que está Ahí Bancando Nancy Castro También La Caja Del Porta Cosméticos Que En medida Que Tiene La Caja Porta Cosméticos Es De 20 Por 30 Es Una Caja Chiquitita Silvana Cerrudo Paul Acosta Un besito Para María Un besito Para Todas Las Chicas De Las Aulas Virtuales Y Todas Las Chicas De Los Cursos Presenciales Mil Gracias A toda La Gente Que Está Ahí Así Que Yo Me Voy Despidiendo Le Doy Muchísimas Gracias A Todas Recuerden Que Los Moles Están En La Página Duendelandia Argentina Y Les Pido Por Favor Que También Estén Apoyando Al Resto De Las Profes Que Van A Estar Este Fin De Semana El Sábado Y El Domingo Si No Se Pierdan Nada Y Compartan Todo Si Porque Hay Muchísimo Para Aprender Si Así Que Yo Les Dejo Mis Besitos Y Que Tengan Una Buena Noche Bendiciones Para Todos